Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de Indiana Jones. En esta misión tenemos que infligir daño a oponentes con una pistola. Ahora os mostraré cómo completarla, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en el canal, pues que te suscribas, ya que de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo. Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión. Bien chicos, para completar esta misión lo principal es encontrar una pistola, porque si no, obviamente no se puede completar la misión. La verdad que salen muy poquitas pistolas en el juego y me ha costado bastante encontrarla. Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es infligir los 750 de año a los jugadores, que bueno, por aquí había jugadores antes, que creo que ya no queda ninguno, se lo han ido. Pero bueno, a ver si tenemos suerte, mira aquí está justamente uno. Y bueno, pues hacer básicamente esto, gente, se irá completando la misión poco a poco, ¿vale? También chicos, debería contar si dispararías a los lobos. También debería contar, incluso a vuestro lobo también, ¿ah? Eh, domesticado, perdón. También debería completarse sin ningún tipo de problema. Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los codos de Fortnite, porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Así que gente, en apoyo y creador, código sin sangre. Aquí chicos, estaba Darth Vader, lo que pasa es que Darth Vader ahora mismo no está. Pero tenemos a los Stormtroopers, que sí que deberían contarnos, ¿vale? De hecho, vamos a disparar a este primero. Ahí estaría. Y sí que nos deberían contar, pero tampoco nos están contando. Igual te van a dar un poquito de contar. Mira, sí, justamente acaba de contar la misión, como podéis ver. Y bueno, gente, la verdad es que estoy buscando lobos por todo el mapa de Fortnite y no he visto ni un solo lobo. He visto jabalíes y tal, pero no cuentan la misión con jabalíes. Con los tiburones también deberían contar la misión sin ningún tipo de problema. Y con los lobos también deberían contar. Lo que pasa es que no podéis comprarlo en el vídeo, pero bueno, que sepáis que también podéis hacer sin la misión. Si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like y suscribidlo a que no estéis. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.